Jaime Manuel Cetina González, exfuncionario del gobierno yucateco de Ivón Araceli Ortega Pacheco y actual recaudador estatal de rentas, hace mutis sobre lo que se dejará de ingresar por la eliminación de la tenencia vehicular. De acuerdo con fuentes de la Secretaría Estatal de Hacienda, el próximo año se dejarían de percibir más de 385 millones de pesos tras eliminar el gravamen que se crea para organizar los decimonovenos Juegos Olímpicos y que se aplica desde 1968. Esa pérdida de ingresos prevista para el próximo año agravará la deuda a corto plazo de la entidad, que es tercera nacional en ese renglón, solo debajo de Veracruz y Nuevo León. Son los estados con un panorama más complicado que el resto de la República. En ese contexto, la unidad de coordinación con entidades financieras de la Secretaría de Hacienda advierte una vez más que no entrará a rescate de ningún estado que tenga problemas con pasivos cuyo origen sean sus deudas a corto plazo. En un informe se detalla que la evidencia más fuerte es la falta de inversión, pues no alcanza el dinero para infraestructura, y se detalla que con un desbalance financiero se castiga todo, se sacrifica la inversión porque no alcanza y se recurre a la deuda. De 2009 a 2010, los saldos de deuda crecen 25% y llegan a 310.858 millones de pesos, y las entidades con mayor incremento en ese periodo son Coahuila, con 429%, Morelos, 267, Quintana Roo, 168, Veracruz, 130 y Sonora, 54%. En tanto, Cancún es tercero en recaudación delante de Tijuana, Chihuahua, Guadalajara, Hermosillo, Mexicali y Querétaro. Son las siete ciudades más competitivas al tener un esquema de cobro mejor que el resto del país, según la consultora A-regional. Esas ciudades están en municipios donde la recaudación es más del 20% de sus ingresos. El Distrito Federal reporta 36%, Monterrey 31.3, Cancún tiene 29.7, Tijuana 28.5, Chihuahua 26.7, Guadalajara 25.8 y Hermosillo 25.3. La recaudación propia, estatal y federal en los 300 municipios más importantes del país, representa apenas 9.4% de sus ingresos, según el Inegi en su documento Finanzas Estatales y Municipales. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.